Dime por qué tan solita, ¿a quién esperas? Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan boli, decíjate que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, me pita sola Que no me concentraba, no quiero tanto Solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, me pita sola Que no me concentraba, no quiero tanto Solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, ella tú va a ser mejor Pero no piense más que ver, pero vuelve a ver que el día es hoy Pero no piense más que ver, pero vuelve a ver que el día es hoy Deja que la química y el cáncer Hoy quizá no hay otro chance Que el party se recorte y te va a dar un buen avance Será rico un romance, ninguno estará a tu alcance Pues la que en mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby, sígueme camino, tengo lo que quieres Que yo estaré aquí un mes Poniéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo Sólame ver el amanecer Poniéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, me pita sola La que no me concentraba, no quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El de los piques a un millonario Yo te busco de noche, te sacan pasear en el coche Te quito el coche, ven y hagamos un derroche Dale, aprovecha el chance, duro hasta que te canse Yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance Yo lo necesito y lo más que desea Rodea, deja andar conmigo pa' que todos te vean Poniéndote a besos Sólame conmigo, chula te lo digo Sólame ver el amanecer Poniéndote a besos Dime por qué tan solita, a quien esperas Dime por qué no es sencita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calmo bien si la Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Repita el sol, la que no me cuse No quiero tanto, solo te pido una noche Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance Repita el sol, la que no me cuse Y grabé, quiero tanto, solo te pido un comentario Pa' poner la más que duele Mi gente, ellos son mis hijos ¡Es la hora! ¡Dale! ¡Es la hora! ¡Vamos! ¡Es la futa! No Yo soy un rival, yo soy un rival, yo soy un chacal, dale, no lo dejes respirar, yo soy un chacal, final, mira, si yo no tengo rival, yo soy un chacal, sube las cortinas, rompe las bocinas, dale tu volumen pa' que se oye la esquina, estoy hablando yo así que usted me opina, no me toque porque tengo espina. Toma en la cabeza, bueno tome y me llora, conmigo no, se equivoca de persona, si le duele me perdona, bueno vaya a hacer balada, como las catajonas, patiente, que se puede lamentar, yo soy un chacal, demasiada bomba, yo soy un animal, yo soy un chacal, dale, no lo dejes respirar, yo soy un chacal, final, mira, si yo no tengo rival, yo soy un chacal, Cantar Agency, presenta, los tres fenomenos del movimiento, hermano. A priority, vamos a correr, rimo, cintura, rodilla y piso, para y para salir. This is the remix Vamos, 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 vamos Rimo, tintura, rodilla, piso Vaga y pasa el limbo Esto está como como pa Como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente No tengo duda mi gente No favorece el chico Enunciado y en cambio No puedes darme Su, su, su Esto está como como pa Como pa, como pa rumbear Pa bailar lo caliente De palma y de frente No vamos a decir sol Como el cielo y el calor No puedes darme Una dinastía Tienes la receta secreta Que me saca del planeta Cara, cuerpo, rica, con ruedas Rimo, tintura, tinta, trampa Se pone la capa, se maquilla Se pone guapa, ella se siente en otra etapa Esta noche tú no te escapas La gerencia Si me anabulean me le pongo Pego, pego, pego Se calienta y coge fuego Fueno, su, su Rimo, el rimo, el rimo, el cintura, rodilla, el piso Vaga y pasa lindo Y-Y, controlando Vamos con el rimo, el cintura, rodilla, el piso Vaga y pasa lindo Tienes la receta como como pa Como pa' como pa' rumbear Pa' pasar la caliente No puedo a mi gente No estamos en el sol Con bronceado y el calor No puedo estar bien No puedo estar bien Esto está como como pa' Como pa' como pa' rumbear Pa' bailar lo caliente De parte y de frente Lo que vamos es en el sol Con bronceado y el calor No puedo estar mejor Vamos a pasar, pasa' el ritmo Hasta abajo con el ritmo Un chaco ritmo, ritmo Ven si te me sigas, ritmo No importa la bandera Se forma y salpa afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo paga ahora Si me anabulean Me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuerte Llegando en dos nubalos Solo la temperatura y yo Te vi bailando el ritmo Te voy controlando el árbol De la vista fuerte y esquina Tu bella y el pan de bocina Si todos llegarán por el ritmo Porque el calor Esto era como como pa' Como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puedes estar menos Si me anabulean Por el que yo hoy me persigue Por más que yo trato Por más que el fiel 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 Cierro los ojos Por el que yo hoy me persigue 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 Ay, 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 ay Los dos salgo de la casa Me preguntan por ti Salme, salme, salme Con mi juega Me puse Me puse a hablarme Quisiera con mi Tranquilo Me puse a hablar Pero no puedo olvidar Por el que yo hoy me persigue Ay, mami No te beses Te beses Pa' mí Todo mi gente extraña Mi cama huele a ti Ay, mami Te beses Y me puse Te besa Mi cama huele a ti Tengo tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti Tengo tu perfume de miel A ti Y es de mi cama Y a ti A ti A ti A ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos Y pienso en ti A ti A tu perfume de miel A ti Tengo tu perfume de miel Como las al viento Respira caliento Y en qué trato De olvidarte De mi mente No puedo arrancarte No puedo arrancarte Tengo tu perfume de miel A ti A ti A ti A ti Tengo tu perfume A ti A ti Tu perfume es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!